Hoy presentaremos el ojo, sus partes y sus enfermedades. La primera foto que vemos está señalando el cristalino, que es la parte del ojo con forma de lente. Su función principal es enfocar los objetos que se encuentran a distinta distancia. La siguiente foto que podemos ver es una estructura del ojo que está limitada por delante de la cornea y por detrás por el liris y el cristalino. Se llama cámara anterior. Este espacio se encuentra relleno de un líquido que se llama humor acuoso, el cual circula libremente y aporta los elementos necesarios para el metabolismo de las estructuras anteriores del ojo. La cámara posterior, que es casi como la cámara anterior, pero es un espacio situado detrás del liris, comunica por delante a través de la pupila con la cámara anterior del ojo y por detrás está en contacto con el cuerpo vitreo. La siguiente foto que podemos ver es la retina. Es una hombrana ubicada dentro del ojo que se encarga de recibir las imágenes y mediante el nervio óptico enviarlas al cerebro. La retina supone una especie de tejido que es sensible a la luminosidad. Después pasamos al nervio óptico, que ya lo mencioné antes en la retina y que es un nervio sensitivo encargado de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. La papila óptica está situada delante de la retina que corresponde con la entrada de las fibras del nervio óptico y de los vasos sanguíneos. La siguiente foto presenta el liris que separa la cámara anterior de la cámara posterior. Es muy importante porque posee una abertura central de tamaño variable que comunica las dos cámaras. Su función es controlar la cantidad de luz que penetra en el ojo. Y la siguiente, como vemos, es la córnea. Cubre el liris y la cámara anterior. Es responsable de dos terceras partes de la potencia total del ojo. Como podemos ver, es el músculo recto superior. Hay dos, el superior e inferior. El primero es el superior, que se encuentra en la región de la órbita ocular y es uno de los tres músculos. Su principal movimiento es causado por la contracción del recto superior y girar el ojo hacia arriba. El músculo recto inferior se encuentra en la región inferior de la órbita ocular y es uno de los seis músculos también que controlan el movimiento del globo ocular. La contracción del recto inferior produce varios movimientos del ojo. Como he dicho, hay seis músculos, pero los dos principales son el inferior y el superior. Pasamos al músculo ciliar, situado entre el iris y la región de la hora cerrada en la retina. Responsable de la producción del humor ocuoso y del cambio de forma de cristalino para lograr la correcta acomodación, es decir, el enfoque. Después de ver las partes del ojo, las principales y explicarlas, resumidamente, pasamos a las enfermedades. La primera de ellas que tenemos es el asigmatismo, que es un problema con el enfoque de los objetos, ya que la parte afectada del ojo es la córnea. La siguiente enfermedad son las cataratas. Se trata de una opacidad que se forma en el cristalino. Puede aparecer por causa de la diabetes. La siguiente es la conjuntivitis. Es una inflamación del ojo, que se vuelve de color rojizo y tiene picor. La miopía, que es la dificultad para ver de lejos. La siguiente es la glaucoma. Esta enfermedad del ojo se caracteriza por la acumulación del líquido en el ojo. Puede ser un problema grave, que si no se soluciona a tiempo, puede llegar a perder la visión. La siguiente enfermedad que tenemos es el estrabismo, que corresponde a la desviación de un ojo con respecto al otro. La siguiente es el daltonismo. Se trata de confundir colores, es decir, no ser capaz de distinguir dos colores. Como podemos ver, la siguiente es la ferrera. Es muy común en muchas personas. Es la dificultad o la imposibilidad de ver, es decir, quedarse ciego. La que podemos ver es la hipermetropía. Este es un defeso de ojo que hace que las imágenes se proyecten por encima de la retina, haciendo que se transmiten de forma borrosa. Como podemos ver, la siguiente es la presbicia. Es la dificultad de leer de cerca, debido a la pérdida de elasticidad del cristalino del ojo. Es la llamada vista cansada y es una de las enfermedades del ojo más comunes, que puede darse por el uso del ordenador o del móvil. La última enfermedad que tenemos es la uveitis, que es la inflamación de la parte intermedia o del interior del ojo. Gracias. Gracias.